Saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el video del día de hoy ya que estamos on fire con el tema de avatar señores sigue saliendo azurita rica porque recuerden que la corrección política solamente funciona en una dirección y ellos si se pueden apropiar de absolutamente todo mis amigos antes de leerles que es lo que ha pasado ya para continuar con esta vaina deliciosa de avatar recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs en donde sea para que la gente vea y entienda de una vez que deben echarse a llorar a llorar si son seguidores del avatar del azay vender porque walkflix se los va a destruir como nos destruyeron otras producciones como drácula como caballeros del zodiaco etcétera 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 señores vamos entonces a entrar en el siguiente artículo por el lado de allá voy a dejar los enlaces hablando acerca de lo que ha pasado con avatar las opiniones que tenemos en el programa la visión que vimos hace tiempo del destino que iba a tener la producción y señores vamos entonces a entrar en el articulillo porque porque es un desastre señores lo que está rodeando a toda la producción de walkflix de avatar señores joy king dice que las actrices blancas no deberían interpretar a katara en avatar del azay vender el show de netflix señores boom por toda la cara a ver de pronto que ustedes no sepan quien es joy king vamos a ponerle aquí joy joy king ahí está es esta señorita esta señorita y ahí la reconocen ya sabe quién es tan blanquita tal para representar a quién a katara sí katara vamos a poner aquí a katara katara de avatar boom ahí está es esta morenita ahorita vamos a entrar a ver cuál es la opinión acerca de lo que ella está diciendo aquí han sido unos días difíciles para la adaptación de acción en vivo de netflix de avatar el maestro del aire primero los creadores originales del programa michael dante di martino y brian coniezco abandonaron la producción situando las tradicionales diferencias creativas y ahora joy king ha tenido que sofocar el rumor de que audicionó para interpretar a katara señores vamos a ver qué dice aquí la actriz de 21 añitos actualmente en el radar de muchas personas tras la popularidad de the kissing booth 2 emitió una declaración tras su descubrimiento de la vehemente oposición de la gente a su supuesta participación teniendo esto que decir señores no ella no tenía ni idea ni idea de lo que estaba pasando y se fueron los social justice cerebro de pudín huertos a decirle oye tu pedazo de blanca privilegiada no puedes interpretar a katara y ni se te ocurra pintarte de oscurito porque te vamos a lapidar señores así es ojito ahorita voy a leer lo que ella dice y mi opinión al respecto no tengo ninguna participación en este proyecto y no sabía que existía hasta que me conecte a twitter hoy y mi línea de tiempo se inundó con estos rumores y los insultos y los social justice cerebro de pudín huertos pidiendo mi cabeza no creo que una ojito aquí está la vaina progre no creo que una mujer blanca debe interpretar un personaje de color ni yo ni ninguna mujer blanca para este caso señores vamos a hablar esta partecita aquí qué es lo que pasa que la corrección política solamente funciona en una dirección no en dos direcciones vemos constantemente como personajes blancos son cambiados por personajes oscuritos y esos señores se llama inclusión pero vaya señores que un personaje oscurito se ha interpretado por un personaje blanco señor eso se llama eso se llama raquetismo si ven cómo funciona ejemplos nuestro querido nick fury en los cómics originales era interpretado por un blanco monito canosito pero la versión de avengers la versión que creo todo el universo marvel que tenemos ya saben a quién tenemos como actor otro ejemplo señores así por toda la cara tenemos a ariel la sirenita o ella con la visión de netflix de perdón de disney ella blanquita oje azul con el cabello rubio tan tim cambiada por toda la cara por una morenita porque porque patata porque no hay que incluir a las personas pero ojo una persona blanca interpreta a una persona oscurita o de otra raza como ya lo hemos visto en otros vídeos aquí que problemas que se forma yo no otro ejemplo el rey arturo de box fix el rey arturo que porque patata a los de box fix le dio por ponerlo oscurito una una historia una leyenda donde no habían prácticamente en su zona personas de color 2 como decir aquí por ejemplo en colombia cuando estábamos la las las tribus precolombinas no en nuestra mitología entonces había hombres blancos nórdicos oje azules yo aquí no tenía ni idea que existieran efectos esa clase de personas hasta que ya fueron conquistados y colonizados señores es un desastre ahora bien qué opino yo está bien que el personaje original se respete vamos a valer aquí la última parte cita y ya después pasamos mientras que el blanqueo de los personajes heroicos era un problema importante para la película de acción tan denostada en vivo a partir del 2010 cuando catara fue interpretada por vex motels nicolas peltz también era simplemente una película horrible que dolorosamente mal entendido lo que hizo de la serie animada tan amada que traducción tan terrible como tal ahora existe el riesgo de que algunas personas decidan que los actores blancos estarían bien en avatar de las hay vender siempre y cuando se cumpla con todo lo demás que es casi igual de sordo hablando me tocó cerrar porque qué bullita la que hay allá afuera con estos que están mutilando el prado bueno señores vamos a dar hasta aquí después de esta terrible última traducción qué es lo que opino yo señores yo siempre he dicho que hay que respetar las historias originales eso incluye a los personajes originales a mí no me gustaría que por ejemplo catara fuera interpretada por una mujer blanca no por el hecho de ser una actriz blanca sino por el hecho de que hombre catar originalmente es oscurita punto si no hay si no hay personas que puedan interpretar a este personaje porque todas están ocupadas trabajando en la gran walkness de 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 hollywood porque ya todas están ocupadas bueno ya es un caso extremo vamos la maquillamos y tal si o no otra cosa sucede con las voces las voces de personajes animados por ejemplo la la ariel oscurita que van a hacer por ejemplo cliverland por ejemplo doctor hiver esos son personajes de ficción que alguien le aporta su voz eso hay no importa si es blanco amarillo oscuro morado extraterrestre no fantasma no importa lo importante es la personificación que se tenga el personaje si me entienden por dónde voy yo espero que sí en lo posible todos los actrices van a interpretar roles que ellos no son en la vida real tiene tiene que tener la habilidad para interpretar pero hombre por lo menos tan que que la cosa sea coherente a mí por ejemplo lo de nick fury no me gustó lo salvó porque este es muy buen actor el que lo interpretó como es que se llama se me escapa en el momento en fin se me acaba de olvidar bueno es muy buen actor pero miren el oscuramiento que hubo ahí a mansalva mire lo que va a pasar con ariel es completamente innecesario porque ese no es el personaje original aquí me parecería bien que catara sea interpretada por una joven con más o menos esa apariencia aunque vuelvo y repito es un personaje de ficción es un personaje animado pero por lo menos que tenga un parecido señores la corrección política totalitario solamente funcionan en una dirección ellos si pueden hacer oscuramiento ellos si pueden cambiar papeles de roles blancos e incluso de hombre los pueden cambiar porque patata pero vaya que una que suceda en dirección contraria a ver la que se arma mis amigos no voy a hacer más largo este vídeo clic en el botón de suscripción compartan en sus redes sociales y recuerden como siempre estaré leyéndoles quiero saber su opinión acerca de lo que está diciendo esta señora y lo que acabo de decir yo acerca de hombre conservar los personajes originales e intentar que si se parezcan lo más que se pueda a la versión original pero señores así está el mundo de hollywood del entretenimiento con esta ideología de la corrección política que absolutamente no tiene ningún jodido sentido señores no siendo más me despido hasta pronto y y y y y y y y